Llegando al mediodía, vamos a hablar con el piloto, con Marcelo Guillet. Marcelo, ¿cómo estás? Y gracias por atender. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos. Bueno, Marcelo, estos primeros meses del año, a nivel de competencia, ¿cómo lo estás llevando? Ya corriendo diferentes carreras, ¿no? ¿Cómo va todo? Bien, por suerte bien. Tuvimos un buen arranque de año en una categoría nueva, así que, bueno, tuvimos un buen arranque, con buenos resultados. Estamos peleando el campeonato, así que estamos muy bien. ¿Y en el cambio de categoría vos estabas el año pasado en lo que era el tercer regional? Sí, exactamente. Estaba en el tercer regional y, bueno, este año con todo el equipo decidimos pegar un saltito e irnos a provocar 4.000. ¿Que también tuviste que cambiar de equipo o no? No, no. Nosotros tenemos equipo propio, así que vamos con nuestro equipo, nuestros autos, así que, bueno, estamos con todo el conjunto nuestro. Claro, porque esto para vos, no sé si vos sentís así, es un crecimiento más, como que se da un paso más, ¿no? Sí, exactamente. Es un crecimiento porque, bueno, es una categoría que hoy está a un nivel casi nacional, te diría, con muchos autos, muchos pilotos buenos y también teniendo transmisiones en vivo en la televisión y en los mejores programas, así que es un salto importante tanto para mí en lo que es auto y manejo como para lo que es marketing para el equipo y, bueno, para poder juntar el presupuesto para las carreras también. Por ejemplo, fue televisado por Tice Sport por ese programa que el automovilismo es una inminencia, ¿no? Claro, exactamente, sí. La estuvieron pasando por Tice Sport, vamos a ir todo el año en vivo, así que, bueno, por ahí después tenemos muchas páginas como Carburando, que es quien nos lleva a Tice Sport y, bueno, son los que nos siguen, los que tienen la revista, suben las notas y demás, que eso nos ayuda mucho también. Y también empiezas a hacer otra exposición, ¿no? Porque capaz que mucha gente te empieza a seguir, cambia todo ahora. Sí, la verdad que es un cambio grande en general, como vos decís, mucha más exposición, bueno, nos conoce más gente y podemos mostrarle un poco, bueno, un poco a la gente qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos para que nos empiecen a conocer y, bueno, mucha gente también después se hace un poco fanática de uno, como es quien dice y de tanto como el manejo como de la marca y, bueno, eso ayuda mucho, obviamente, porque es lindo que la gente te siga. ¿Y sentís el acoplamiento de la gente con vos? ¿Ya lo estás sintiendo o no? Sí, sí, hay gente que por ahí estoy conociendo este año que va a todas las carreras, pasa por vos, se te piden una foto o te mandan un mensajito, ¿viste? Están siempre siguiéndote de cerca y nada, eso para el deportista es lindo. ¿Y el torneo, bueno, las carreras son todos los fines de semana? ¿Cada cuánto te está tocando? Se corre una vez por mes, una vez por mes y, bueno, ahí vamos cambiando de circuito, hay un calendario armado y, bueno, por ahora es una vez por mes por cómo está el país también, ¿no? La situación económica. Claro, y eso a vos también te deja preparar bien ese día, ¿no? Con un mes de tiempo, ¿no? ¿Lo sentís así que se puede hacer una buena preparación? No sé si vos sos de que te gusta preparar las carreras o vas y haces lo que sabes. No, sí, tenemos tiempo para preparar el auto porque, bueno, lleva mucho mantenimiento, tanto el motor como el chasis, lo que es suspensión, amortiguadores y demás. Y también para mí, ¿no? Porque cuando vamos cambiando de circuito y, bueno, hay que prepararlo, hay que ya en la semana previa ver cómo va a estar el tiempo, si por ahí llega nada lluvia, si no, el viento y, bueno, muchas cosas hay que tener en cuenta para llegar de la mejor manera, tanto yo como el auto. Y también, bueno, para ser piloto, pasan muchas cosas también por la cabeza, no sé si también haces un poco de gimnasio, ¿cómo es el entrenamiento en el día a día también? Sí, sí, hay que entrenar mucho, hay que meterla al gimnasio, también mucho simulador. Tengo el simulador, por suerte, en mi casa, entonces me ayuda mucho en el trabajo previo con los circuitos. Ya uno va sabiendo más o menos cómo es todo en el caso de ir a circuitos nuevos y si es un circuito conocido, bueno, nunca está de más practicarlo en el simulador, ¿no? Para tenerlo bien con todo el timing. Y con este cambio de categoría, ¿qué expectativas hay para este año? La realidad es que el año pasado en la categoría que estábamos anduvimos muy, muy bien. De hecho, perdimos el campeonato por una rotura. Y bueno, este año las primeras dos carreras eran como para agarrarle un poco la mano y ver qué era lo que más nos iba a costar, porque bueno, cuando hagas una categoría nueva por ahí te cambian un poco los reglamentos y el auto es diferente. Pero nada, las expectativas eran intentar estar entre los cinco mejores. Hoy estamos mejor de lo que esperábamos, estamos segundos. Así que bueno, estamos muy cerca del primero y las expectativas ahora ya pasaron a ser un poco más grandes. Queremos intentar ir con todo y pelear el campeonato nuevamente. Y para el piloto, lo más difícil muchas veces es lo económico, ¿no? Tenés sponsors que te acompañan, porque muchas veces hay que pagar un montón de cosas, de gastos. ¿Cómo te llevas con lo económico sabiendo cómo está el país también? Sí, exactamente. La verdad que eso es uno de los problemas más graves que tenemos, porque bueno, como todos saben, es una situación que está bastante complicada. Pero bien, tenemos muchos sponsors, gracias a Dios hay mucha gente que nos acompaña. Sponsors que vienen hace más de tres años, sponsors que se sumaron ahora y que se van a ir sumando seguramente. Así que bueno, un poco poniéndolo en la balanza, nos ayudan mucho, digamos. Es más la gente que nos ayuda que la que no. Así que bueno, podemos, gracias a ellos, seguir con esto, ¿no? Eso es importante, porque vos como piloto tenés un montón de metas de crecer y muchas veces en ese crecimiento está la plata para pagar un montón de cosas y que tengas ese apoyo para vos es otra tranquilidad también, ¿no? Sí, exactamente. Es un alivio saber que tenemos el apoyo de tanta gente, porque obviamente como todos tenemos metas o un lugar a donde queremos llegar y bueno, para eso se necesita, como bien dijiste, conseguir la plata y bueno, después, una vez que tenés eso, obtenés buenos resultados. ¿Empezaste con el karting desde muy chiquito vos? Sí, sí, yo arranqué a los cinco años en el karting y bueno, de ahí fui haciendo la escalera hasta ahora que bueno, estamos acá y esperemos con el tiempo poder seguir creciendo. Conforme por todos estos años de que empezaste de los cinco años, mucho crecimiento, ¿no? Sí, conforme, conforme. La verdad que mucho crecimiento, también mucho sufrimiento, porque en el automovilismo es más cuando sufri que cuando la pasás bien, pero sí, yo creo que sí, mucho crecimiento. La verdad que, nada, muchos años en esto, aprendimos mucho, tenemos que seguir aprendiendo, pero contentos por cómo lo fuimos transitando. ¿Y la marca de tu auto es Ford con lo que competís? Sí, exactamente, corremos con un Ford. ¿Y está funcionando todo bien? ¿No está teniendo fallas? ¿Se está pudiendo llevar bien esas cosas? Sí, estamos funcionando bien, la verdad que tenemos un muy buen equipo de trabajo. Bueno, ya es el tercer año trabajando con el mismo auto, lo conocemos de punta a punta, y bueno, siempre puede fallar algo, pero intentamos de que no, estamos siempre encima de todo, y bueno, la verdad que también el auto está funcionando bien, así que estamos ahí peleando por los primeros puestos, y eso es muy importante. ¿Cuándo es la próxima fecha? ¿Tenés fecha ya ahora en junio? Sí, la próxima fecha es el 29 y 30 de junio, en el Autódromo de Buenos Aires, así que bueno, estamos trabajando a full para llegar de la mejor manera. Marcelo, muchas gracias por estos minutos, es bueno refrescar un poco tu actualidad, y bueno, vamos a estar en contacto siguiendo este año de cerca, y bueno, que sea con muchos éxitos. Bueno, dale, muchas gracias, un saludo para vos, para toda la gente, y bueno, espero que nos encontremos pronto nuevamente. Te mando un abrazo y bueno, nos vemos la próxima.